Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y en esta ocasión les traigo a este fabuloso set de figuras CompuTron de la línea Combiner Wars Este es una edición que no sé la verdad si se vaya a distribuir de manera masiva Pero bueno ya lo pueden conseguir en BBTS ahí abajo pueden checar el link en la descripción Y pues vamos a empezar Sinceramente yo le tenía poca fe a este set Pero ya lo compare con el CompuTron que tengo el G1 Y la verdad es que se acerca muchísimo muchísimo a las figuras a esas que tenemos Ya sabemos que pues Takara va a sacar su versión Y en estas líneas Takara está sacando sus versiones parecidas a las caricaturas Y Hasbro por su parte a los G1 Y pues vamos a empezar Vamos a empezar con Light Speed Con Strafe Strafe pues ya sabemos que son remoldeados todos Pero en este caso si tienen algunas diferencias que están bastante notables Y la verdad es que me quedé muy agradecido Me quedé con un buen sabor de boca Al estar viendo ya las figuras y tenerlas en mano El único que tiene algunas deficiencias en las uniones Para asegurar las piezas es este cuate Pero de ahí en fuera todo el set está bastante bien Y pues aquí lo vemos en su buena representación de la G1 Y para que veamos una comparativa Ahí tenemos a Strafe Que hasta el rojo de las alas es muy 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 parecido Los detalles ahí se ven las alas dobladitas A diferencia del Strafe de Takara Pues van a ser rectas como en la caricatura Y los colores pues se asemejan muchísimo Ya en modo robot pues son un poquito diferentes Pero pues ya lo veremos Vamos a ponerlo por acá Y ahorita pues lo vamos a hacer esas comparativas con las G1 Aquí tenemos a Light Speed Que bueno ahora en realidad se llama Light Speed Supongo que por derechos de Por derechos Y pues vemos que está muy similar el esquema de colores Me parece que hicieron buen uso de este molde Aunque jamás he sido fan de la manera en como hicieron las piernas Y su mala fijación de las piezas para que queden unidas Y pues ahí lo vemos bastante bastante bueno Vamos a ver a After Burner Más bien a After Breaker Y me equivoqué de figura Y quiero mencionar que aunque tenga Odio el plástico verde Le hubieran puesto otro Pero bueno odio el verde Eso ya ahora lo saben Pues ahí lo vemos Los colores también son muy parecidos Aunque aquí le pusieron este rojo Para hacer alguna diferencia Para que se vean como piernas Para que no esté tan Un solo color Pero pues podemos ver que After Burner O After Breaker Es muy muy similar Vamos a ponerlo por acá Y vamos a traer a Nose Cone Y pues en este caso ya sabemos que es Esta es la manera oficial de poner el taladro enfrente Igual los colores son muy muy parecidos Vemos que aquí le pintaron de negro las orugas Y pues también la pieza esta se puede cambiar de lugar Y esta la ponemos acá Para que se vea un poquito más decente Aunque pues no deja de parecer un este Un tanque con taladro ¿No? Pero bueno Y por último tenemos a Una la introducción de un personaje Que es de los cómics de Marvel De los cómics allá viejísimos Que es Scrunch Y con este cuate que se llama Se llama Se llama Scivax Que pues Estos dos pues son repintados Aunque este tiene Pues un remoldeado en la cabeza Que ahorita lo vamos a ver Ya que lo transformemos Y pues lo usa Compotron como un escudo para el hombro Y por último pues Tenemos al Al bueno de De Scattershot El cual pues ya sabemos Que es un repintado Del Silverbolt Y Vamos a Compararlo Con el G1 Y como se dan cuenta Los colores también son Muy similares Y pues ahí lo vemos Bastante Bastante Bueno Cabe señalar que Todos los colores Son este Pues basados en el juguete De De Hasbro Y Nada más que estos son De colores más vivos Y pues Vamos a comenzar con Con este Con este Vamos a quitar estos de aquí Vamos a comenzar con Strafe Y pues aquí tenemos A Strafe Ya transformado Y debo decir Que se ven Bastante Bastante buenos Con esos Pequeños cambios Del molde Créanme que se ven Bastante diferentes Las transformaciones Pues como son iguales No las voy a mostrar Pero pues si Voy a mostrar ahí El detalle Vamos a Hacer un acercamiento Este Ahí vemos El visor Y la cara Completamente rojas Muy bueno Muy bueno Y algo que me Llamó la atención Es el color Este de aquí Se ve como Dorado Una especie de No sé Como café Dorado Pero está En color metálico Y se ve Bastante bien El símbolo Decepticon Decepticon Autobot ahí A un lado Y la verdad Es que se ve Bastante bien Y lo ponemos aquí Comparado con Este cuate De la primera Generación Y pues Conserva ahí El look Aunque el pecho Debería ser blanco Igual Igual que aquí Para que Conserve Digo Se está basando Se supone Hasbro En la estética Del juguete Pues entonces Que respete Eso también Bueno No es gran cosa Este Vemos que Pues algunas cosas Se detallan Como Como estas cosas De aquí En la pintura En las piernas Y la verdad Es que es Bastante Bastante bueno Los cañones Pues los conserva También ahí atrás Lo cual Se me hace Bastante bueno Y Pues vamos A ver Al siguiente Vamos a ponerlo Por acá Ahora vámonos Con Bueno Traemos ahora A Lightsteed O Lightspeed Y pues ahí Lo vemos Bastante Bastante bueno Como les digo Aunque sean repintados La aplicación De colores Pues los hace Bastante Diferentes A las Otras versiones Anteriores De este molde Y Pues ahí Vemos Que me está Sonando una marimba Bueno Eso fue Rápido Y Tenemos aquí Al G1 Estorbo un poco Ahí Quédate Y pues aquí Si cambia un poquito La cosa Le faltó Estar este Blanquito De aquí Enfrente Pero bueno Este Ahí vemos El detalle De este cuate Que también Está bastante bueno Los moldes Los moldes Pues ya los conocen Articulaciones Y demás Y debo decir Que este Me ha gustado El material Que están usando Es Considerando yo El material Idóneo Para las Articulaciones Para que no Se desgaste Tanto Al momento De estar Moviéndolas Bueno Vamos ahora Con este Afterburner Afterbreaker Pues como pueden ver Ahí tenemos Pues similitudes En los colores Que lo hacen ver Bastante bueno A diferencia De que este Pues trae Con unos colores Rojos Allá abajo No me hubiera molestado Que fueran Igual De color naranja Al contrario Se parecería Aún más A este Pero Ahí vemos Que está Bastante bueno La figura Esta Inclusive Bueno Ahí no Hay muchos Algunos Hablan del Keyball Aquí atrás Pero pues A mi No me molesta En lo absoluto Y Aunque Pues tiene Ahí movilidad En todo esto Pueden ustedes Acomodar La mochila Como más Les Les plazca ¿No? A mi Pues me agradó Más De esta manera No se ve Tan Bueno Tan despegado Del cuerpo Y pues Vamos a Verlo De cerca Ahí vemos También Que está Bastante bueno El Light piping De atrás Está muy Bien También Los ojos Verdes Se le Lucen Bastante Bien Y Pues También Los materiales Que utilizaron Me parece Que están Muy buenos Vamos a Ponerlo Por acá Atrás Aquí Traemos A Nosecon Este es El Esto pues Ya lo saben Es el molde Que menos Me gusta De todos Usando El mismo De Brawl Pero Lo que Si me Agradó Fue Que Pues Siguen Conservando Esa estética Por ejemplo Las piernas Así con Estas formas En medio Pues Pintaron Las Hicieron El pintado De manera Que pareciera También Eso El pecho Amarillo De en medio Las Orugas En los Hombros Y creo Que Está Bastante Bien Representado La cabeza Bueno La cara En color Naranja Aunque Tiene unos Colores Aquí Este Cuate Que Pues No Tiene Que Ver Como Esos Colores Marrón Ahí En Las Piernas Pero Pues Nada Que sea De Desagrado Aunque Este es Un poquito Más Amarillito Más Naranja Y este Es Más Amarillo De Aquí De Las Piernas De Lo Demás Pues Está Bastante Bien Ahí Lo Podemos Ver Y Vamos A hacerle Un Acercamiento Para Que Vean El Detalle Ahí Está Este Muy Bueno La Verdad Es Que Les Digo Aunque No Es El Molde Que Más Me Guste Para Nada Pues Se Ven Bastante Agradables Yo Pensé En Bueno Ahorita Les Voy A Comentar De Eso Vamos Ahora A Por Último A Ver Scatter 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 Shot Y Para Eso Voy A Tener Que Subirla Miren Nomás Está Está Bonito Si Está Bonito Además Bueno Creo Que El Yo Pensé Había Escuchado Que Estas Alas Porque Están Muy Huecas Para Hacer Unas Alas Estaban Muy Suaves Bueno Si Están Suaves Pero Pensé Que Están Bastante Rígidas No Y Se Escucha No Bueno Este Pues Vamos A Transformarlo Miren Más Que Chulada De Figura Y Acá Tenemos A Su Contraparte Que Es Esto Y Pues Ahí Pueden Ver Que Pero De 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 En Fuera Pues Es Toda La Pinta Inclusive La Bueno Aunque Este Tiene Toda La Cara Azul Este Este Nada Más Los Visores Pero Este Se Asemeja A la Cara Al De La Caricatura Pero Pues Ahí Está Este Prácticamente Es La El Personaje Que El Que Representa La Verdad Es Están Muy Bien Este Y Pues Ahí Lo Vemos Cabe Mencionar Que Este Trae Un Poster Aunque Se Ve Más Este De Color Claro Aquí La Caja Se Ve Muy Oscuro Pero Pues Es Un Buen Detalle Que Viene En Un Sobre Junto Con La Tarjetita Pequeña Y Pues Este Yo Creo Que Se Va Ahí Está No Estoy Dejando Ver Nada Este Ahí Está Es Una Ilustración Que Scrunch Pues Que Es Un Ya Sabemos Que Es Un Repintado De Este Cosmos Y Se Ve Bastante Bonito Ahí Con Sus Detalles De Color Naranja Y Este Cyvax Que También Es Un Repintado El nombre Cyvax Es La Primera Vez Que Lo Escucho A Lo Lo Ustedes Este Saben Más Del Origen De Este Nombre Y Aunque Ya Sabemos Que Es Este Repintado Este Cuate Tiene Muy Muy Buena Apariencia Créanme No Recuerdo En Este Momento Y Ahorita Este También Es Porque Estoy Transformándolo Y Pensando Al Si Se Se Usó Antes El El Molde De Cosmos En Otra Figura Pero Creo Que Fue Una Una Este Un Acierto Se Ve Muy Bonito No Es El Este El Gran Personaje El Gran Personaje Pero Pues Le Da Buena Buena Buen Aspecto Vamos a Verlo Ahí De Cerca Ahí Vemos La Cara Que Tiene Este Cuate Parece Un Fantasma Y Pues Así Era El Aspecto De La Cara De Este Cuate En El Comic No Tengo Más Datos De Muy Dado A Los Comics Pero Pues Ustedes Pueden Investigar Ahí En El Internet Y Muy Bonito La Verdad Es Que Se Ve Bastante Bien Ahí Vemos A Cybacks Con Su Cara Roja Y Pues No Más Ahí Está Buen Uso Para El Molde De Este Cuate Cosmos Este Es Este Es Scrunch Bueno Pues Aquí Tenemos Ya Armado A Computron Y Pues Aunque Es Una Figura Así Multicolor Pues Se Apega Mucho Al Esquema De Colores Del G1 Takara Ya Sabemos Que Va A Sacarlo Colores Del De La Caricatura Pero Pues Las Dos Versiones Son Igual De Buenas Yo Creo Digo Como Que Todavía No Tengo El Otro Este Pero Pues Podemos Ver Aquí A Este Cuate Muy Muy Imponente Si tiene Una Buena Presencia Se ve Bastante Bien Los colores Como les digo Es multicolor Pero se Acercan Mucho Mucho A La G1 Esto lo Vamos a ver Poniendo Que más Que a un lado Al Al Abuelo De Este Cuate Y Pues Aunque No Tiene Tanto Rosa Si Es Si Tiene Colores Rosas Pero Más Oscuros Este Como les Mencione Hace Rato Pues Tiene Colores Más Vivos Pero Pues No le Quita Ninguna Ninguna Este No le Quita Puntos Vaya Nada Más Lo Lo Único Que si Le Faltó A este Cuate Pues Es La La Cara No Misma Que Pues Takara Le Va A dar El Suyo Este Ese Aspecto Pero En General Está Bastante Bien Ahora Por Acá Tenemos Se Me Había Olvidado Ponerlo A Scrunch Se Pone A Las De Acá Y Se Utiliza Aquí En Un Poste Que Tiene Strafe Como Si Fuera No Se Un Escudo Y Pues Está No Es Igual El Aditamento Del Año Pero Está Bastante Bueno Ahí Ya Lo Puse En Otra Posición Sus Piernas Los Abrí Y Pues Esto También Es Digno De Mencionar Vamos A Ponerlo Tantito Por Acá Los Accesorios Que Trae Están Bien Yo Yo Al Principio Maneje Ahí En El Facebook Que Pues No Traía Articulación Para Hacerse Hacia Adelante Y Hacia Atrás Aunque Si Este Si Llegué A Necesitar Que Eso Hiciera En Algún Momento Solo Tiene Hacia Los Lados Pero Debo Señalar Que Está Bastante Bastante Rígida Nada Que Ver Con Las Articulaciones De De Los Pies De Fans Project Porque Estos Utilizaron Un Ball Joint Y Este Pues También Las Manos Moldeadas En Una Sola Bueno Son Dos Piezas Pero Pues Es Una Sola Pieza Sin Articulación Pero Bastante Grande Y Suficientemente Proporcional Para Que Se Vea Bien En Cada En Cada Brazo Y Pues Ahí Está Las Articulaciones Ya Se Las Conocen Ahí Está Que Se Haga Click Ahí Está Ahí Está ¿Qué Hubo? Ahí Está 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 Bien Está Bastante Bien Amigos Amigas ¿Qué Más Les Puedo Decir Que Recomendárselo Eh Eh Ya Saben Donde Comprarlo Eh Les Deje Link Ahí Ahí Está Un Lado De Este Superior Para Que Se Vea El Componente Del Medio Que Si Si Le Faltó A Este Cuate Miren Yo Consideraría Que Pueden Cortar Las Las Antenas Hasta La Línea Que Tiene Ahí Y Yo Creo Que Con Eso Ya Este Le Quita Un Poquito De De Parecido A Silver Volt Pero Bueno No Tiene Mayores Semejanzas Que El Puro Componente En Medio Lo Demás Pues Sale Sobrando Así Que Pongámonos Pongámoslo A un Lado Algo Que Me Gusto Pues De La Es Que Este Salió Tal Cuando Vemos Así En La Caricatura De Machinima Que Que Vimos En El Primer Episodio Y Pues Es Algo Que A Mi Me Gusta Que Salen Como En La Caricatura Inclusive El Casco Que Trae Como La Cara Que Trae Su Tapaboca También Lo Vimos Así En La Serie No Se Si Lo Seguirán Manejando De Esa Manera Pero Pues Es Algo Que Me Que Me Agradó Que Vemos Lo Mismo Que Estamos Viendo El Sari Y Pues Ahí Lo Tenemos Amigos Y Amigas Háganse Del Suyo Aprovechen Ahorita Que Está Barato Ya Para Que Completen Su Colección De Gestalt De La Lina Combiner Wars Bueno Soy Trooper Y Este Aquí Es Computron De La Línea Combiner Wars Nos Vemos El Próximo Vídeo Cuídense Chao Vídeo Vídeo